En el evento de Expocasa se espera la visita de unas 10 mil personas y se llevará a cabo durante cuatro días en el Parque de la Industria, en la ciudad capital. La actividad fue inaugurada por el presidente de la República, Jimmy Morales, el alcalde de la ciudad capitalina, Álvaro Arzú, el presidente del CACIF, José González Campos y ministros de Estado. El mandatario Morales hizo llamado a la unidad a los diferentes sectores del país para promover proyectos que mejoren el fomento habitacional en Guatemala, mediante una estrategia con enfoque social para resolver la necesidad de las personas de escasos recursos. ¿Alguien lo puede ver como un problema? Si entre todos lo vemos como un reto, y vuelvo a repetir, si todos nos unimos y lo vemos como un reto, yo creo que Guatemala lo puede hacer. Nos hemos levantado de grandes cosas. Tenemos problemas, pero estamos luchando conjuntamente por enfrentarlos, por encararlos, por tratar de solucionarlos. Claro, Guatemala tiene sus desafíos enormes. En estos momentos, el 20% de los habitantes de la ciudad de Guatemala son indígenas emigrados del interior del país. El presidente Morales indicó que Guatemala tiene la posibilidad de construir 1.6 millones de viviendas, de las cuales 300 mil necesitan construirse y 1.3 millones necesitan reparación. Consideró que se trata de una oportunidad de inversión. Para Desea TV informó Noé Pérez.